La Corte dio un plazo de 120 días para hacer los nuevos peritajes del Ministerio Público. Ahora, en junio, deberían tenerse ya estos resultados. ¿Qué esperas de estos nuevos peritajes que ordenó la Corte? Mira, yo del Ministerio Público no espero nada. Y no espero nada porque, obviamente, desde cuatro años, no puedo esperar que el Ministerio Público haga cuando nunca ha hecho prácticamente nada en pos de Catherine Baskin. Un Ministerio Público que solamente ha sustentado su trabajo en la tesis de su siedio para poder tapar la actual inteligente en el facto, y por qué no decirlo poco ético, de quienes trabajaron posterior a la muerte de Catherine. Obviamente, el Ministerio Público va a morir con la tesis de su siedio porque tiene que hacerlo. Porque imagínate el día de mañana qué pasaría si un tribunal la acatara o dijera efectivamente a Catherine Baskin que quitaron la vía. ¿Qué pasaría con todo este funcionario, el Ministerio Público, el Ministerio Público, con todo este mal trabajo que ellos realizaron? Los errores que ellos leían, para mí claramente más que errores, son acciones. Acciones una a otra a otra. Después de poder tapar, como dije anteriormente, todo lo inteligente que ellos hicieron desde la muerte de mi hermana y ahora aún. Cuando yo se los dije el primer día, yo se los dije desde el día uno. Creo que es relevante que vuelvan, que pasen por la casa donde vivía Catherine, que estaba a 300 metros de ahí. Creo que es importante que le pregunten a la pareja qué pasó, porque me está mencionando que peleó con ella. Cosas tan básicas que uno se pregunta por qué no lo hicieron. Manipulación de la correa, obispo, lo que mi hermana tuvo cuatro horas puestas en el cuello, que supuestamente, según ellos, le quitó la vía, escondía por los mismos funcionarios de la PDI posterior a la noche. Todas aquellas cosas que te menciono, para el sistema, son errores. Lejos de exclusión a la investigación, que yo creo que no hay que ser perito, ni abogado, ni juez, para poder entender y ver la dimensión de estas acciones, que tú claramente lo ves como una exclusión a la investigación. Si tú no enchecas la arma de policía, que dice que una persona la utilizó para quitarse la vida, y posterior a ellos la esconden, la mora, después le preguntan a la fiscal si esto es obstrucción a la investigación, y ella dice que es un error, pero que nos dicen los resultados, o sea, de qué estamos hablando. Entonces, si tú me preguntas a mí qué espero de mi ministerio público, no espero nada. Nada, porque obviamente, uno esperaría por último un poquito de una autocrítica, y decir, ¿sabes qué nos equivocamos? No una vez, nos equivocamos muchas veces. Pero veo una sobraria extrema desde la Fiscalía Regional hacia abajo en decir que acá está equivocada la familia, y que la familia esto suena y no quiere entender. Pero ¿cómo entender cómo ha tenido un nivel de respuesta como el que te estoy explicando? O sea, cuesta entender.